Estamos organizando un encuentro de mujeres, de trabajadoras, docentes, no docentes y estudiantes agremiadas e independientes de nuestra Universidad Nacional de La Plata en conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que bueno, para nosotros institucionalmente hemos definido como un día de lucha por la ampliación y el reconocimiento de derechos de las mujeres y disidencias. Estas actividades fortalecen las políticas de género que venimos desarrollando, de género, de feminismos, de diversidad en la Universidad Nacional de La Plata y contribuyen al trabajo permanente que hacemos de apuesta a la transformación, al cambio cultural y a visibilizar que aún el colectivo de mujeres y disidencias tenemos un conjunto de demandas hacia nuestra sociedad, hacia el Estado, respecto de una convivencia respetuosa y de una ampliación y reconocimiento de los derechos. A partir un poco de esto que nosotras en la Universidad podemos y tenemos un poco la responsabilidad de también ir a otros territorios y acompañar los distintos procesos de aquellas mujeres, lesbianas, trans, travestis, que bueno, que podamos estar empoderadas, si se quiere, para este 8M. Y bueno, esta actividad que vamos a iniciar ahora en un ratito también está en ese marco, también de pensarnos dentro de la Universidad con una historia en común, con desafíos en común, de poder pensar continuidades y rupturas también de los procesos de nuestros roles como mujeres o como feminidades en el marco de la Universidad. Me parece que siempre hay que pensar desde grandes cambios que se dieron en la década de los 60 y que los menciono especialmente porque son cambios también para las mujeres en la década de los 60, la libertad sexual, difícilmente para todas las jóvenes que están ahí, las muy jóvenes, sea ponderable lo que significó la aparición de la píldora, digamos, en un contexto donde todo esto estaba prohibido. Así que realmente también la Universidad ha tenido esos cambios, tanto en temas que se hablan al interior de la Universidad y que antes no se hablaban en ninguna parte, esto es central, como por ejemplo el tema del aborto o el tema en el otro polo de la fertilización asistida, y también en toda esta democratización y pluralidad de opiniones y en ponerle nombre a las cosas y no metáforas.